La agrupación estadounidense de Trash Metal, Megadeth, informó a través de sus redes sociales que The Metal Tour of the Year se pospone para 2021. En esta gira, además de Megadeth, participan las bandas Lamp of God, Tribune e Inflames. Las presentaciones por Estados Unidos estaban previstas para que iniciaran el 12 de junio en Bristol, Virginia. Sin embargo, las fechas del verano se programarán para el siguiente año. Anunciaron que las fechas para los meses de otoño aún no han tenido cambios. Las agrupaciones desean volver pronto a los escenarios y continuar con la gira.